Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin Está fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Colondrinas en pleno, cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, borriones pequeños Se puede ver a Baganer en ti Dicen que está Francina trae en mí Estás toda divina subiendo la cuesta Toda exultante, damasco crocante Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir Estoy genio brillante, lámpara mediante Estoy flor de atorrante, un contursi maleante No sabes de un no, no hay luz que no concuerde Tan cerca los dos, los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo puesto Colondrinas en pleno, cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, borriones pequeños Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, borriones pequeños Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, borriones pequeños Nos quitamos lo puesto, golondrinas en pleno, cortejo hechicero Hoy es el día perfecto, todos hablan de esto Carrusel de los sueños, borriones pequeños Carrusel de los sueños, borriones pequeños Artejas en pleno, Gracias.